de postura. ¿Qué tipo de postura son las que tenemos dentro de, o proyecciones, son las que tenemos dentro de lo que es la radiografía de tórax, en donde vamos a poder ver la parte cardiovascular? En este sentido vamos a encontrar que la radiografía, la posterior anterior, es la proyección posterior anterior, vamos a tener que inicialmente las escápulas van a estar fuera de los campos pulmonares. Como se puede dar cuenta, vamos a tener aquí el campo pulmonar, pero no vamos a poder apreciar lo que son las escápulas, o también conocidos como homópletos, en ninguno de los dos campos. En segundo lugar, otra cosa que debemos ver es que las clavículas van a estar de forma oblicua. Aquí una y aquí la otra. Entonces, ambas van a estar de forma oblicua y eso va a poder distinguir, o ayudar a distinguir entre lo que es una radiografía posterior anterior y otro tipo de proyecciones. Los espacios intervertebrales van a tener forma roma. Si podemos ver aquí, y también más precisamente aquí, vemos que los espacios intervertebrales van a estar de forma roma. Vamos a graficarlos. Entonces, con una pluma de color rojo, miren cómo están acá los espacios de forma roma. Todos los espacios intervertebrales. Entonces, estos van a estar de forma roma. Aquí lo podemos apreciar. Muy bien. Entonces, en lo que es la radiografía antero-posterior, perdón, aquí sería, claro, antero-posterior, aquí vamos a encontrar la diferencia de la postura anterior, las escápulas en una superposición con los campos pulmonares. Como podemos ver aquí, aquí sí se puede apreciar los campos, las escápulas un poco más en el tema de la proyección anterior, tanto en el campo pulmonar derecho como en el pulmonar izquierdo. Otra cosa que también es visible es que las clavículas, a diferencia de las otras, van a estar horizontalizadas. Si bien no llegan a ser totalmente horizontales, porque una línea horizontal sería de esta forma, ¿no? Entonces, las clavículas están ligeramente horizontalizadas, porque a comparación de la proyección anterior, estaban un poco más oblicuas en ambos lados, ¿no? Acá también tenemos que están más horizontalizadas. Finalmente, vamos a tener que los espacios interverstebrales van a ser de forma rectangular. Ahora también lo vamos a poder apreciar aquí. Aquí están. Son más rectangulares en ambos lados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también tenemos una tercera proyección que sería la radiografía lateral, y aquí lo que vamos a encontrar es que en el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a poder apreciar dos tipos de campos diferentes, ¿no? Ya sea que si sea una radiografía lateral izquierda o lateral derecha. Y finalmente vamos a encontrar también que se van a visualizar zonas ciegas como los espacios del espacio retrocardíaco o cualquier tipo de seno costofrénico, en este caso posterior, que van a ser estos espacios de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la penetración al momento de sacar una placa. Cuando tenemos, estamos frente a una placa, lo que tenemos que hacer es tener una adecuada observación para saber nosotros si es que la radiografía ha sido tomada adecuadamente. En una penetración adecuada, lo que tenemos que hacer es ver las cuatro primeras vértebras torácicas, que es que se aprecian. En este caso, sí podemos apreciar las primeras cuatro vértebras torácicas. Luego, ¿qué más debemos ubicar? Que la tráquea se vea, pero hasta antes de su bifurcación. Como podemos apreciar aquí, vamos a ver la tráquea por delante ahí, pero no vemos la bifurcación. Eso quiere decir que la penetración ha sido la adecuada, porque podemos ver una placa bien tomada, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando esa penetración no es la adecuada? Cuando tenemos una penetración excesiva, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Visualizamos mayor cantidad de vértebras. Si ustedes se dan cuenta, ya no solamente visualizamos las cuatro primeras vértebras, sino también visualizamos un poco más. Y aquí podemos ver más. ¿Qué más es lo que apreciamos? Vamos a observar que también se puede apreciar la bifurcación de la tráquea, que más o menos está por este sector de aquí. Entonces, podemos ver aquí que se da la bifurcación de la tráquea. Perdón, este es un poquito más aquí y un poquito más hacia ahora. Así se puede apreciar la bifurcación. Obviamente no está tan clara la bifurcación, pero no debería ni siquiera apreciarse, claramente, difícilmente. Y lo que es una penetración blanda, aquí vamos a encontrar que se va a distinguir un menor número de cuerpos vertebrales. Ustedes se pueden ver aquí, ni siquiera podemos apreciar las cuatro primeras vértebras torácicas. Y la película es demasiado clara. Vemos brillos por acá, vemos brillos por acá, que son radioopacidades en realidad, ¿no? Bastantes radioopacidades por todos lados. No se aprecia a detalle absolutamente nada. Muy bien, dentro del marco óseo, ¿qué lo debemos de ver en el marco óseo? Dentro del marco óseo, vamos a poder apreciar las clavículas, vamos a poder apreciar lo que es el esternón, los cartílagos costales, las escápulas y la columna vertebral en sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las clavículas, que ya las hemos observado, ya sabemos distinguir entre las que están horizontalizadas y las que están oblicuas. ¿Qué más podemos distinguir? El esternón, aquí tenemos el esternón, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? Los cartílagos costales, aquí tenemos los cartílagos costales. Cada uno de ellos, ¿correcto? Y las escápulas, en una menor visualización, más o menos estarían por esa altura, ¿no? Entonces, estas serían nuestras referencias. Y la columna vertebral, que como ya hemos mencionado, deberían verse solamente hasta las cuatro primeras vertebras torácicas. Muy bien. ¿Qué más debemos observar aquí? El diafragma. En lo que respecta al diafragma, estos van a ser convexos. Si vemos, aquí estamos convexos hacia lo que sería la parte de la base, ¿no? Y como podemos apreciar aquí, una línea un poquito mayor, aquí está, en color amarillo. Y vamos a observar que la parte derecha, perdón, la parte derecha se va a... Vamos a observar que la parte derecha se va a encontrar por 2.5 centímetros más alto que la parte izquierda. ¿Correcto? Esto se debe a que en la parte derecha tenemos una estructura de gran tamaño, que es el hígado. Por eso es que el ángulo costo diafragmático de la derecha está un poco más arriba que el lado izquierdo. Los hilos pulmonares, o los hilos pulmonares, perdón, aquí también tenemos que repasarlos porque el hilo izquierdo va a ser más alto que el hilo derecho. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que estos no van a medir más de 2 centímetros en sentido longitudinal. ¿Correcto? O sea que de aquí para acá no va a haber más de 2 centímetros. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? También vamos a encontrar una trama vascular. Y esta trama vascular más que todo va a estar dado por lo que son las arterias pulmonares. Y estas van a aparecer más evidentemente en los dos tercios internos del carpo pulmonar y en la base de este mismo. Como podemos apreciar aquí, los dos tercios internos y más que todo hacia la base. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y aquí tenemos una gráfica un poco más esquemática, ¿no? De esta forma. En que se puede distinguir un poquito más que uno de ellos está más arriba que el otro. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos apreciar también? Lo que es la silueta cardíaca. Aquí tenemos una imagen que ha sido impregnada de manera didáctica sobre lo que sería una radiografía para más o menos darnos cuenta cómo es que se tiene que reconocer la silueta cardíaca. Y para ello nos vamos a ayudar de lo siguiente. Como tenemos una vista de la apóstola anterior, vamos a observar dos bordes. En el borde derecho vamos a observar lo que sería la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula derecha. Y aquí lo podemos... Espérame, me está tapando. Bueno, me tapo un poquito el tema del zoom, pero... Ahí lo vamos a ver, ¿ya? En el lado derecho, como podemos apreciar, está ventrículo... Perdón, la vena cava superior, que la estamos viendo, la aorta ascendente, que es esta parte de aquí. Y también tenemos lo que sería la aurícula derecha, la aurícula derecha y el ventrículo... Y el ventrículo... Pero estas tres estructuras, ¿no? Que son los tres arcos que vamos a ver en la parte derecha. Y en el lado izquierdo, lo que vamos a ver son cuatro estructuras. Número uno, el botón aórtico, que en los adultos mayores es un poco más prominente y más vistoso. Lo que sería el tronco pulmonar, que es otro arco. Lo que sería la aurícula izquierda y finalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, estos colores nos ayudan a distinguir un poquito más para que se vea más esquemático. Y aquí tenemos cuatro arcos y en el otro lado tenemos solamente tres arcos. En lo que sería una proyección oblicua anterior izquierda, o anterior izquierda, vamos a poder observar el arco aórtico, la aorta descendente, la orejuela derecha y el ventrículo derecho. Tenemos aquí, pues, ¿no? El arco aórtico, la aorta descendente, vamos a tener también la orejuela derecha y finalmente lo que es el ventrículo derecho. ¿Qué más? Esto sería en la parte anterior y en la parte posterior. En la parte posterior tenemos el arco aórtico, la arteria pulmonar, el bronquio principal izquierdo, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Es que lo podemos observar para esa parte, que esto sería lo anterior y esto sería lo posterior. Anterior. Y, perdón, posterior era diciendo que un error antes de... Y en esta parte también vamos a observar lo mismo, solo que esta va a ser una proyección oblicua, pero anterior derecha. En la parte anterior y en la parte posterior. En la parte anterior que vamos a encontrar, la aorta ascendente y el callado. Observamos la aorta ascendente y su callado. El tronco de la pulmonar y también el ventrículo derecho, que lo vamos a encontrar en la parte de acá. ¿Correcto? Muy bien. Y en la parte posterior vamos a encontrar la vena cava superior, la vena cava superior y la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la aurícula izquierda, por acá está. ¿Ya? Muy bien. Igual anterior y, bueno, posterior. Ahí el error de otra vez, ¿no? Muy bien. Y una proyección lateral izquierda, ¿qué vamos a encontrar? En la parte anterior vamos a encontrar a la aorta ascendente, a la arteria pulmonar y al ventrículo derecho. Entonces, encontramos a la aorta ascendente, a la arteria pulmonar y al ventrículo derecho. Y en la parte posterior vamos a encontrar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la vena cava inferior. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la vena cava inferior. Está por acá abajo. Y finalmente, esto es anterior y el otro, bueno, posterior. Entonces, ¿para qué nos ayuda todo esto en realidad? En la parte más práctica de lo que sería lo que hemos visto anteriormente, ya que hay que reconocer de que la parte radiológica, si bien es importante, la sensibilidad que tiene esta frente al diagnóstico de patologías es aproximadamente 77.3%, comparado con los otros exámenes de imágenes, como por ejemplo el cardiograma, que tiene una sensibilidad de 90 a 100%. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, esto nos sirve para poder tener de primera mano si es que hay algún tipo de problema inmediato para poder ayudarnos a descartar una patología. Siempre es importante recurrir a las fuentes que tienen mayor sensibilidad y que pueden ser más confiables. Entonces, ahora aquí vamos a hablar de lo que sería el índice cardiotorásico. Este índice cardiotorásico nos va a servir para descartar algún tipo de patologías y sobre todo nos va a ayudar a discernir entre si un paciente tiene cardiomegalia o simplemente no la tiene. No nos va a servir para otra cosa que no sea eso, simplemente verificar si la tiene o no la tiene. Para esto vamos a tener lo siguiente que reconocer. El número uno, vamos a tener que reconocer el diámetro, que es este de acá, el diámetro máximo del lado derecho, que se obtiene de trazar una línea media por la columna vertebral y dirigirnos hacia la parte más derecha donde termina el corazón o la silueta cardíaca. El otro que vamos a poder ver es el diámetro máximo, pero del lado izquierdo, igualito. Trazamos la línea media de la columna y luego trazamos hacia el otro lado lo máximo que podamos ir hacia el lado izquierdo. ¿Correcto? Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos dos partes de la fórmula. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que trazar? Lo que es el diámetro interno torácico, que este va a estar comprendido desde casi todo lo que involucra al diafragma. Si se dan cuenta, es un poquito más grande aquí. Y tenemos desde este lado, hasta este lado, todo lo que mida el diámetro interno. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos el diámetro máximo derecho más la suma del diámetro máximo izquierdo dividido entre el diámetro interno. Y esto nos va a dar un valor que tiene que ser mayor a 0.5. Y aquí tenemos una tabla que nos ayuda a descartar esto. Entonces, ¿en quién no va a haber cardiomegalia? Tenemos que tener en consideración ese tipo de observaciones. Neonatos, que sea menor de 0.6, no hay cardiomegalia. En lactantes, menor de 0.55, no hay cardiomegalia. ¿Correcto? Y esto es hasta menos de dos años. Recordar que un lactante que tiene más de dos años pasa a este rubro, que son los niños más de dos años. O los adultos, aquí ya deberíamos ver que el índice cardiodorásico debe ser menor de 0.5 para que no estemos ante una cardiomegalia. Y ahora, las cardiomegalias de grado 1 son aquellas que tienen de 0.5 a 0.55. Las que son de grado 2 son aquellas que tienen de 0.56 hasta 0.60. Las de grado 3, de 0.61 hasta 0.65. Y finalmente, las de cuarto grado que son por encima de 0.65. Entonces, de esta forma, nosotros podemos discernir entre qué tipo de grado tiene el paciente simplemente con hacer un cálculo al observar una placa radiológica de la silueta cardíaca. Es importante recordar que se hizo un estudio para poder ver la correlación que hay entre el índice cardiodorásico que se obtiene de las placas radiológicas y los índices que se pueden obtener de las placas de un ecocardiograma. Ese obtuvo el porcentaje que les mencioné al inicio de 77.3% comparado contra el 90 a 100% de sensibilidad que tiene el ecocardiograma. Sin embargo, este tipo de hallazgos en el índice cardiodorásico nos sirve bastante para saber si en pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión pulmonar o pacientes que tienen también insuficiencias cardíacas o pacientes que tienen una hipertensión arterial que posiblemente no esté compensada. Y la mayoría de ellos, en este estudio que se realizó, encajaban con el grado 2 y el grado 3. Pero, de todas maneras, siempre se recomienda continuar con un examen de mayor precisión para poder encontrar a ciencia cierta cuál es el problema en sí. Lo que sí también se comentó en este estudio es que no se recomienda que los pacientes que tengan algún tipo de dilatación a nivel de propios vasos que están a nivel cardíaco sean examinados solamente con la placa radiológica, sino que tienen que ser examinados con lo que sería el ecocardiograma. Entonces, este tema no ha sido tan largo porque en realidad simplemente es ver lo que es la forma como podemos observar una placa y ver cómo nos puede ayudar en determinadas patologías. Y lo más importante que tenemos que tener en consideración de manera práctica es el índice cardiodorásico que nos va a servir bastante, inclusive en la parte cuando hagamos pediatría. Eso sería todo. Gracias, Ricardo. Más bien, si alguien tuviera alguna pregunta, ahí está nuestro compañero para que las pueda responder, escriban en el chat o prendan su mica. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Y en este momento se está pasando. Ah, parece que hay una pregunta. ¿Cómo afecta el abuso de alcohol a la salud cardiovascular? Ya, justamente eso también se comentaba en otro estudio que leí hace poco, que mencionaban acerca de los factores que pueden evitar que se haga un correcto diagnóstico utilizando solamente la de reología. Y justamente esto de aquí, el alcoholismo que tú mencionas, es uno de estos factores junto con el tabaquismo, porque lo que hace es hacer que haya una dilatación mayor de los vasos y eso puede llegar a una confusión al momento de sacar un examen radiológico. Por eso es que se menciona que es mejor utilizar un ecocardiograma cuando hay pacientes que tienen ese tipo de factores de riesgo y que no se debe recomendar hacer la pregunta directa, sino hacer preguntas que tengan relación con eso para poder llegar con el diagnóstico, porque el paciente no te lo va a decir de primera mano, porque un paciente que es alcohólico nunca lo va a reconocer. Entonces, ya sabes, cuando tengas un paciente que tiene ese tipo de problemas al alcoholismo, siempre utilizar un ecocardiograma antes que solamente un examen radiológico. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por responderle, Pedro. A ver, ¿cuál sería un cuidado extra para pacientes que tienen el corazón apuntando al lado derecho? ¿Se refiere a los pacientes que tienen destrocardio? ¿O que tienen sitios inversos completos? Sí, dice. ¿A eso se refiere? Bueno, en este caso, la mayoría de mis años de estudio de medicina y algunos estudios que he leído, no ha habido ningún tipo de cuidado especial que tenga que tener un paciente que tenga los órganos totalmente invertidos. Bueno, en este caso se habla de sitios inversos cuando está el corazón mirándose al otro lado, el hígado y otro órgano principal. Pero no hay un mayor cuidado. Lo que sí se recomienda es que pacientes que tengan eso siempre tengan a la mano, o sea, el decirles, ¿no? Al personal médico en caso de que tengan alguna emergencia, de que son un paciente con dextrocardio, apenas se enteren, obviamente, o un paciente con sitios inversos para poder evitar cualquier tipo de complicación a nivel quirúrgica. Pero una recomendación, al menos no lo he leído en los años que tengo de estudio o algún otro artículo que se ha presentado recientemente, que haya un cuidado específico. Si de repente tú has leído algo por ahí, sería importante que lo compartas, ¿no? Para que podamos todos también informarnos de eso. Cuando tú ves un borramiento cardíaco, en lo primero que deberías pensar, en base a ya la clínica del paciente también, podría ser en un derrame plural, ¿no? Cualquier cosa que te borre la celulota cardíaca, tendrías que pensar en un derrame plural o cualquier tipo de sustancia o líquido que esté haciendo de que la celulota se borre, ¿no? Pero lo primero que uno siempre piensa es un derrame plural. Gracias. Chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, a ver, otra pregunta. Dice, personas jóvenes que pueden sufrir un infarto o tener problemas del corazón. Por supuesto que sí. No existe una edad ni tampoco algo que te diga de que un paciente, por más joven y en tan buena salud que esté, no pueda tener un paro cardíaco o un infarto de agudo de miocardio. Si tú recuerdas o de repente has visto algunos escenarios de deportes, la mayoría de deportes calificados, ya sea en fútbol, básquet, o algún tipo de deporte sonado, han sufrido incluso paros cardíacos e infartos o agudo de miocardio en pleno, en plena actividad, ¿no? Teniendo un gran sistema físico y todo eso y no ha tenido absolutamente nada que ver con, con el tema del, de que haya algún factor de riesgo, ¿no? Porque el infarto o agudo de miocardio puede dar en cualquier tipo de personas. Ahora, los soplos de niños de dos años sin molestia es normal. Ya, mira, en todo lo que es pediatría, siempre te pueden decir de que hay un soplo, que estos van a ser soplos ligeros, ya, porque los soplos se dividen en seis. Van desde el uno hasta el seis, donde el uno es el, el más liviano de todos, el que solamente pueden escuchar a algunas, algunos profesionales, este, que generalmente son cardiólogos y que tienen que hacer un uso de soporte especial. Hasta el seis, que lo puede escuchar incluso un, un estudiante de simbiología. Entonces, esto va a depender mucho de la edad que tenga el paciente. Generalmente, en pacientes pediátricos, no, no solo menores de dos años, sino hasta menores de tres años, se suele diagnosticar un soplo que cuando no presenta sintomatología, solo se tiene en observación. Es normal, a veces sí, a veces no es. ¿De qué, de qué depende del paciente que tengamos al frente? Entonces, solamente tiene que ser una correcta, un correcto seguimiento de este pacientito y una vez que ya se elimine el soplo o de repente continúe hasta la edad adulta, se tendrían que tomar las medidas respectivas de ese caso, pues, ¿no? Pero, pero por lo general, siempre un soplo que se diagnostica en menos de dos años, cuando ya pasan los dos años o cuando son mayores, desaparece. ¿Qué son las enfermedades de corazón también llamadas enfermedades cardiovasculares? Bueno, las enfermedades o patologías de corazón son todas aquellas que afecten al, al, al aparato cardiovascular, pues, ¿no? En este caso van desde las, desde las arritmias, de los, los infartos agudos de miocardio, lo, lo que son la hipertensión arterial, cualquier tipo de patología que, que involucre al, que esté dañado alguna parte del sistema del corazón o del sistema cardiovascular, como la propiamente he dicho, es llamado, ¿no? Una enfermedad del corazón o, o de enfermedades cardiovasculares. Creo que por ahí hay otra pregunta que me salté. Ah, no, ya respondí también ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. 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 Bueno, chicos, creo que ya no hay más preguntas para el doctor. Entonces, muchas gracias por su participación. Ah, otra pregunta. ¿Qué medicamento recomendaría, doctor, para una persona que sufre el corazón? Mira, en realidad, eso va a depender mucho de la patología que, que tenga el paciente, ¿no? No es el mismo medicamento para un paciente que tenga arritmia que para un paciente que tenga hipertensión. Incluso dentro de la hipertensión no se aplican los mismos medicamentos para todos los pacientes. Hay algunos pacientes que toman un determinado tipo de medicamento, otros que toman otro porque siempre tiene que evaluarse el medicamento adecuado para tal paciente. Es más, incluso si a veces se inicia con un medicamento, por ejemplo, vamos a poner un nombre, de repente los Sartan, ¿no? El paciente inicia con solo Sartan, pero de repente tiene demasiados efectos adversos para él o la correcta medicación que, o perdón, la medicación que se está dando en ese momento no es la adecuada para mantener su presión en valores normales o valores estables. Entonces, hay que aumentar la dosis o en todo cambio cambiar, en todo caso, perdón, cambiar de medicamento para que el paciente pueda estar más controlado. Pero decirte qué medicamento sería ideal para ese paciente no se puede porque depende de cada enfermedad que tengamos, ¿no? Una persona joven que sufre un infarto tiene más probabilidades de morir a causa de esta enfermedad que si se trata de una persona mayor. Mira, las probabilidades no están definidas a ciencia cierta. Si bien es cierto, una persona joven que tuvo un infarto, perdón, tiene una probabilidad mayor de que se genere un infarto en una zona parecida donde se dio, si es verdad. Pero una persona mayor que no se cuida, que de repente tiene comorbilidades o que tiene factores de riesgo, puede tener la misma probabilidad. Ahora, si hablamos de una persona, de un adulto mayor que es sano, que tiene, este, una actividad física adecuada y todo eso, definitivamente que la probabilidad es menor. Pero, sin embargo, no es motivo de que uno piense de que no le va a dar, ¿no? Definitivamente que le va a dar. Ahora, las probabilidades se van a manejar siempre en base a los factores de riesgo que tengas, al tipo de paciente que tengas presente y a las estadísticas que se puedan manejar en ese momento. Gracias. 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 Bueno, estamos por finalizada la ponencia de hoy. Los esperamos mañana al tercer día de la jornada. Ya les estaremos pasando el link por el chat de WhatsApp. Gracias, doctor, y buenas noches. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.